Hola, bienvenidos a este espacio de arte y manualidades, mi nombre es Jessica Torres, hoy les traigo una idea muy práctica, muy linda y muy novedosa de dar un buen regalo y de dar un buen empaque de nuestros detalles. Espero que les guste, que estén listas para practicarlo y para que tomen nota de los siguientes materiales que necesitamos para realizarlo. Listo, ojalá que hayan tomado nota de lo que necesitamos, son materiales muy básicos, los encontramos en papelerías, en tiendas de manualidades o si tienen alguna inquietud o duda de los materiales me pueden llamar, contactarme en mis redes sociales, en mi teléfono me encuentran que aparecen ahí en pantalla para que podamos resolver cualquier duda que tengan. Entonces vamos a empezar con este proyecto, es muy sencillo, con el foaming 4 milímetros lo que vamos a hacer es tomar las medidas según el tamaño de caja que necesitemos, siempre vamos a tomar la tapa, va a ser más grande que la base, entonces esas medidas van a ser un poco más grandes, en este caso le subí un centímetro a la tapa para que nos case y nos quepa el espacio del foaming que va estampado y el foaming 4 milímetros de la base. Entonces lo que hacemos es con el pegante instantáneo vamos a colocarle a las partes que cortamos ya previamente, obviamente la tapa va a ser más pequeña, entonces las partes son más cortas, entonces aplicamos pegante a los laterales que son más largos en la parte interna y a las que son más cortos en la parte de afuera para que nos empate, entonces lo que hacemos es ponerle pegante a las dos tiras largas en la parte de adentro y a las dos tiras cortas cortas en la parte de afuera. Siempre hay que ponerle a los dos lados o si no, no nos va a pegar. Entonces lo que hacemos es poner el pegante así. Esperamos a que se seque un poco y vamos a ponerle pegante a la tapa, cuando tengamos ya estas cuatro partes juntas las vamos a poner acá, entonces necesitamos que esto ya tenga el pegante seco. Lo que vamos a hacer es colocarle pegante a todo el recuadro y lo vamos a esparcir para que nos quede bien bien pegado. Este proyecto lo bueno es que es súper rápido, no necesita tanto maquillaje y con el foamy estampado nos ayuda mucho a que ya quede decoradito. Le podemos poner más accesorios o escarcha o foamy escarchado para que lo decoremos de manera diferente. Ahí sí ya van el gusto de cada uno. Entonces mientras la tapa se nos seca vamos a armar lo que es la caja, la parte de adentro. Entonces la parte cuadrada es la base, lo que vamos a hacer es mirar las partes más grandes. Lo mismo que hicimos con la tapa, vamos a colocarle en la parte interna todo el pegante a la parte de la base. Aquí por ejemplo me quedó como mordisqueado es porque el bisturí que utilicé no tenía buen filo, entonces hay que tener cuidado con eso. Si pasa eso entonces cortarlo o se puede quemar con el cautín que también es una herramienta que nos sirve para tapar detalles. Entonces siempre hay que cortarle la punta al bisturí o utilizar un bisturí punta de lanza que son de precisión, que eso nos ayuda mucho para tener buenos acabados. Entonces ponemos pegante a todo alrededor. Si queremos hacer varias podemos hacer todo este paso primero para que ya estén secas las que vamos a hacer. Al final esas ya están secas y vamos cogiendo y vamos armando en línea ya varias para que nos rinda. Lo importante es tener todos los materiales a la mano y tener todo cortado a la medida que es para que nos salgan de la medida exacta. Si las quieren más grandes o más pequeñas pues ahí sí ya van justo si no es sino subirle un poquito de centímetros y mandar ampliar los moldes del moño según la necesidad que tengamos. Entonces esta es la base de la caja. también le ponemos pegante. Siempre hay que esparcirlo. Si tenemos una espátula, aunque ese es un espacio pequeño, entonces no hay necesidad, pero con una espátula también ese pegante corre muy rápido. Entonces como la tapa ya le tenemos esto seco, entonces vamos a pegar la parte que pusimos pegante hacia afuera. La vamos a presionar a la que está adentro. Entonces ahí ya vamos viendo cómo va cogiendo forma, que no se nos vaya a ver ninguna marca de lápiz o de las líneas que hicimos para tomar las medidas. Y armamos lo que es el lateral de la tapa. Entonces aquí unimos, hacemos presión para que nos pegue y quedó listo los laterales. Entonces como ya le pusimos pegante a la tapa, vamos a ponerle pegante a este lateral para que se vaya secando y ya sea más fácil. No debemos pegarlos cuando están húmedos porque eso no nos va a pegar bien y no va a hacer contacto y cuando nos demos cuenta está despegado. Entonces siempre hay que esperar a que esté seco. Entonces mientras se va secando eso, cogemos los de la caja, la parte interna, estas son las tapas. La parte interna de la caja la vamos a empatar. Igual que hicimos con la tapa, hacemos con la parte de la caja. Esta es la misma base, la misma técnica, se utiliza en papel, pero en papel se utiliza la silicona líquida que para ese caso sí es mejor en cambio para el foamy, si es mejor pegante para foamy. Pero que sea para foamy no boxer ni otro pegante porque son muy fuertes y lo queman. Entonces aquí ya tenemos nuestra caja hecha. Lo que hacemos es ponerle pegante para poder empatar con la base. Es muy rápido y es muy práctico y es una buena idea para una fuente de ingresos. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan de materiales, de paso a paso, de moldes, me pueden contactar en mis redes sociales que aparecen en pantalla. Hacemos envíos de moldes a todo el país de materiales. Nos encuentran como mundo foamy o como Jessica Torres y a mí. Aquí ya vamos a pegar la tapa con la base que hicimos, la vamos a empatar y hacemos presión para que quede bien pegada. Entonces aquí ya tenemos lo que es la tapa de la caja y ya le vamos viendo forma al proyecto. Entonces aquí ya vamos a pegar la base que ya le hemos puesto pegante y vamos a empatar. Si las medidas están bien tomadas no hay ningún problema, pero cuando no tomamos bien las medidas pues no nos va a casar. Entonces listo, ya quedó la caja prácticamente armada. Ya lo que falta es las decoraciones. Entonces yo con la medida de tres centímetros por el largo del foamy cuatro cartas que son como 52 centímetros, aquí estas tiras que vamos a colocar como si fuera el lazo de la caja, como si fuera el moño o una cinta. Entonces con pegante instantáneo lo que vamos a hacer es pegar hasta el borde, cortamos y ya nos va quedando como si fuera el lazo de la caja. Entonces lo mismo vamos a hacer en los cuatro lados. Cortamos a la orilla para que nos quede bien terminada y vamos a ponerle más pegante alrededor y listo. Ahí vamos viendo cómo va quedando el lazo. Esto lo podemos hacer de cualquier color, de cualquier tamaño. Lo importante es que ya con la técnica uno ya puede ponerle el toque creatividad que uno quiera. Entonces aquí ya queda la caja con lo que son los lazos. Entonces con la otra tira que saqué lo que vamos a hacer es poner el lazo para que tenga continuidad aquí en la tapa. Entonces lo que hacemos es empezar en el lateral corto y nos vamos por toda la mitad hasta hasta el otro lado que quede bien cubierto de pegante para que no se vaya resuelto. Y terminamos hasta aquí hasta donde da la tapa. Ponemos un poquito de pegante y lo terminamos y lo cortamos. Acá por ejemplo me quedó levantado entonces desde aquí hace presión y el pegante ya va pegando. Entonces listo, ya la otra parte que nos queda vamos a empatar acá para que nos quede como si fuera una cinta de moño y lo terminamos al otro lado. Si quieren con, si no tienen pegante instantáneo, si quieren con silicona también, aunque es un poquito más demorado el proceso, pero igual también se puede. Y acá vamos a pegar el otro extremo y terminamos en el lateral. Y listo, quedo la cinta que es como el falso del moño. Aquí vamos a poner un poquito para que quede bien terminadita. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el moño. Para el moño saqué cuatro partes como esta, un poco más grande, para la parte de abajo. La parte de arriba saqué es cinco iguales a estas que son más pequeñas. Lo que vamos a hacer es unir extremo con extremo con el mismo pegante. Entonces ahí se nota que es más pequeña para que el moño quede como en escala. Entonces lo que vamos a hacer es unir de extremo a extremo cuatro de estas partes. Y ya con la última, que es como el centro del moño, vamos a pegarla de manera diferente. Esta le ponemos un poquito más ancho y la doblamos envolviéndola, porque este va a ser el centro del moño. Entonces lo que hacemos es en la tapa, cogemos las cuatro partes más grandes que van a ser las primeras, le ponemos un poquito aquí a los lados y vamos a pegar acá. Calculando que nos quede más o menos en cada cuadro de estos, en cada extremo, una partecita de estas. Entonces va a quedar así. No tan alejados o si no, el moño se nos va a ver abierto. Cada una lleva su espacio y van a completar el moño al final. Pues aquí ya se va viendo la forma del mono ahí. Esa es la parte grande. Si quieren sacarle más partes, pues las sacan más grandes o más pequeñas y las van montando. Esta es como la convencional, la manera convencional depende de hacer los moños. Este moño también sirve para hacer moños de navidad, de gallardetes, de guinaldas. Sirve la misma técnica, pero cambia el color que le coloque. Entonces ahí ya se va viendo un moño terminado. Recuerden que me pueden contactar en las redes sociales. Y cualquier pregunta o cualquier inquietud que tengan ahí se las puedo resolver. De materiales y de proyectos también ahí nos pueden contactar. Entonces este es el que pegue diferente. Entonces le vamos a pegar a los lados y lo vamos a sostener un poco para que quede bien pegado. Acá por ejemplo no cogió un poquito, entonces le ponemos más y ya queda. Con el sobrante del foamy que nos quedó de los laterales, entonces acá ya quedó la caja lista. Entonces con este sobrante, como este foamy nos tiene aquí como estos cuadritos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar esos cuadritos y los vamos a usar para decorar. Entonces aquí quedó como un sellito. Entonces lo que vamos a hacer es pegarlos alrededor. Como está en la muestra que están círculos, pero aquí le vamos a poner como rumbitos con corazones porque el foamy no se presta para eso. Pero igual le pueden sacar círculos, corazones, estrellas. Si tienen sacado círculos, también se podría con eso. Aquí en este caso es para utilizar el sobrante para no desperdiciar nada. Entonces ahí pueden ir decorando la caja con estos cuadritos que trae el mismo foamy. Entonces más o menos vamos poniendo así en los laterales para que se vea el acabado más bonito. Siempre cortamos dejando un poquito de las costuras que tiene el estampado por fuera. Si no tuviera esto, pues simplemente utilizamos un molde y cortamos cuadrados o círculos. Pero aquí en este caso lo utilicé por el foamy así. Para no desperdiciar nada de lo que estamos usando. Entonces para que nos quede igual le coloqué dos corazones en todas las partes de la tapa. Y en la de allá tiene círculos, más círculos. Esos también los saqué del sobrante que me quedó de los laterales. Entonces aquí ya vamos terminando. Si tienen pirógrafo, también con pirógrafo pueden fijarlo, quemarlo y les quedan también bonitos con las puntas del pirógrafo que esté bien caliente y también se podría con eso. En este caso lo utilicé para gastar este poquito. Y listo. Puede ser una idea súper útil para ahorita, para esta temporada que viene. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.